Lo que se habló concretamente fue comenzar con las acciones tendientes a visibilizar el problema y a llegar, si no se logra la apertura de la mesa antes, llegar con los docentes movilizados. En ese sentido se plantearon varias acciones que comenzarían la semana que viene con jornadas de difusión y protesta hacia la apertura de la mesa salarial. Después se está planteando alguna otra actividad para el día 25 de agosto, todavía sin definir, tratando de consensuar con otros sectores de la docencia. Y a partir de ahí, acompañar la marcha federal, que se realizará entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre. Y luego habrá un plenario, un nuevo plenario de Secretarios Generales, el día 3, y ahí ya se definirán otras acciones. ¿Para el 25 de agosto se habla de la posibilidad de un paro? De alguna medida, que se verá cómo se puede consensuar. Por último, profesor, ¿cuál es la situación que se está planteando sobre los títulos de posgrado? Sí, lo que se planteó en el plenario fue que se va a llevar a la próxima reunión de la comisión de seguimiento del convenio colectivo de trabajo, la problemática relacionada con los títulos de posgrado, dado que el convenio colectivo dice que se tiene que pagar el título de posgrado a partir del momento que se termina el posgrado y que se tiene el título. O sea, lo que se hablaba era que con el certificado de que se está en trámite del título, con eso ya está habilitada la persona para cobrar. Y el Ministerio ha ido cambiando la modalidad, ha puesto fechas, dos fechas por año, a partir de las cuales se puede presentar, lo cual retrasa el cobro. Y además se va a tratar algunas situaciones que el Ministerio las está considerando de forma que nosotros pensamos que es errónea. Hay casos de docentes con problemas de compatibilidad y que al no resolverse esa compatibilidad, en modo de punitorio, digamos, dejan de pagar el título de posgrado. ¡Gracias!